Bueno, artespaneros, lo prometido es deuda. Mara Vascal, buenos días, Mar. Buenos días, Emilio. Ha llegado un poco tarde, pero no es culpa de Mar. Es culpa de Mónica Escriña, que le dijo mal la hora. Ella ha pedido disculpas. Bueno, ella ha pedido perdón, te perdonamos. Tenemos a Mara Vascal, que estás en la obra de teatro Burundanga, que estábamos comentando antes con Leti, que estábamos leyendo, y qué placer, ¿no? Tiene que ser que ya vais por la tercera temporada, ¿no? Cuarta. Cuarta temporada. Hemos empezado la cuarta, llevamos tres años y cuatro meses. Tres años y cuatro meses. Y tú estás desde el principio, ¿no? Desde el principio. Porque sí que he leído y he visto que habéis cambiado, me imagino que con una obra tan larga es normal, habéis cambiado varias veces de reparto, pero tú estás ahí en este Burundanga desde los inicios, desde el embrión, ¿no? Sí, 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 desde que Gabriel Olivares sabía que iba a hacer la función, ya me tenía en la cabeza. Y, bueno, luego también es verdad que me he podido hacer zarzuela, otras cosas. Has podido compaginar. Sí, claro, porque para eso, lo que tú dices, que cuando una función es tan larga, pues necesitas otras personas que te cubran, tal y cual. De hecho, ahora se está grabando una serie para cuatro, Jim Tony. Sí, que vamos a hablar de eso también luego. Tu personaje Pilar. Pilar. Me lo han dicho todo. Te lo han soplado. Me lo han soplado todo. Y, claro, en ese tiempo, pues también he necesitado que me cubrieran alguien. Claro. Y, ¿dónde está el secreto de para que, ¿dónde crees tú que está el secreto para que este Burundanga, que yo creo que empezó también con mucho con el boca a boca, ¿verdad? O sea, la gente. Ha sido así. Ha sido un éxito de estos que... De la gente. Yo creo que los más bonitos, ¿no? Sí. Porque no ha habido detrás... Ha habido una promoción y demás, pero no ha habido una gran promoción, no ha habido una gran historia, pero, sin embargo, es esta cosa del boca a boca, ¿no? De decir, de que la gente lo aconseja a la gente y van a verlo, ¿no? Se me ponen los pelillos de punta. Porque ha sido así, porque, de hecho, la obra la tuvo Galcerán tres años en un cajón, porque nadie se atrevía a hacer algo sobre ETA. Y cuando se atrevió Pedro Larañaga, y junto con Gabriel Olivares, que es el director, a hacerla y a llevarla a cabo a todos, pues fue para los veranos de la villa. En principio iba a estar dos mesecitos en el Maravillas. Y luego, realmente, el éxito lo he tenido, que es una buena función, que está muy bien escrita y da gusto hacerla. Cuando vas así agarradito de la mano de un buen texto, pues vas encantado. Y luego la gente. La gente que ha ido a verla, que es lo que tú dices cuando hay alguien que te dice léete este libro y nadie lo ha anunciado ni lo has visto en ningún sitio y de repente la gente empieza a decir oye, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Pues lo mismo. Y vais pasando además de ETA, porque habéis estado en diferentes salas, necesitas teatro y vais pasando de teatro, me imagino que hay más grande, ¿no? Cada vez con más aforo, porque la gente lo pide así, claro. Empezamos en el Maravillas, ya te digo, que iba a ser para dos meses. Y luego, claro, como los teatros tienen su programación ya concertada, con cierta antelación, pues claro, tenían que meter otras cosas y fuimos al Lara. Y también hemos estado en gira, se ha hecho una pequeña gira, estuvimos en el Euskalduna. ¿Y qué tal funcionó allí? Muy, muy bien. Claro, porque... Sí, vamos un poquito diciendo, uy, madre. Claro, porque el tema... Nosotros se habla un poco en la temática... En la obra se habla de muchas cosas. Se habla de muchas cosas. Y un poco lo de ETA es un poco la excusa. Es un poco la excusa para entrar en esta gamberrada que es Burundanga. Pero, ¿cómo funcionó allí? ¿Cómo lo sintió la gente? ¿Lo viste de una manera especial? Esto que tú dices, decir, bueno, a ver qué tal... Íbamos a ver qué tal, pero en el momento en que empezó la primera función, estrenamos allí y la gente se empezó a reír y empezó a ir gente, gente, gente y luego cuando salíamos los comentarios que nos hacían, pues fantástico. Yo creo que ha llegado el momento adecuado, ¿no? Burundanga, quiero decir. Porque hace unos años a lo mejor hubiese sido más difícil reírse de esto, ¿no? Aunque es un tema más en la obra, no es el tema central, porque pocos aguantaríamos una Burundanga, ¿no? Quiero decir. Yo desde luego no. Claro, porque esta droga de la verdad yo creo que no debería andar a todos. A mí no. Yo no quiero. Yo bastante... Yo no quiero decir la verdad. No, un momento. Si el problema precisamente es que yo no tengo filtro. O sea, digo lo primero que se me pasa ni siquiera por la cabeza. Si tienes ese chiqui que dice, no, yo lo suelo. No, no tengo eso políticamente correcto. Yo no soy políticamente correcto. No, no, es una desgracia como otra cualquiera. O un plus. O un plus también. Tienes razón, Mónica. Y entonces si me dieran Burundanga ya para qué va. Oye, pero a lo mejor no sabes que te la han dado. A lo mejor te la dieron de pequeño. Claro. Me la dieron de pequeño. Me caí como, ¡ay, qué bonito! Te la dieron y se te ha quedado permanente. Oye, esto me encanta. Como Bélix. Te caes de pequeño como Bélix, es verdad. Ah, me encanta. Oye, una cosa que nos preguntan los tuiteros es que tú que has estado al principio, este cambio de repartos, ¿se vive la obra de diferente manera con diferentes actores? ¿El saborcito es diferente o el contexto al fin y al cabo no cambia? Te tienes que acostumbrar a otro compañero, simplemente. Cada uno te aporta una cosa, tú vas jugando con lo que te da o él va jugando con lo que tú le das, pero claro, si nos ceñimos a la historia es más fácil. Claro. Si te ceñes a la historia, la historia es la historia. Cada uno puede tener su gesto, su forma de decirlo, pero el texto es el mismo y la historia es la misma. Entonces, normalmente, cuando haces sustituciones, la gente ya, una vez que está estrenado, cuando haces un clásico, pues te tienes que ceñir a lo que más o menos te dice el director, lo que siempre se ha visto, ¿no? No vas a hacer a la casa de Bernarda, de otra manera, que también se puede. Pero cuando el personaje lo has estrenado tú, como es mi caso, por ejemplo, que yo he creado a Silvia de la nada, entre el director y hemos creado a Silvia, que ha aparecido esta loca de la nada, pues claro, la persona que viene después se tiene que acoplar un poquito a la semilla que tú has plantado. Que lo haga como tú es muy difícil, que tiene otros gestos, otras cosas, pero se tiene que acoplar un poquito a la historia. Claro, se tiene que gastar un poquito el que viene, ¿no? es difícil hacer muchas veces sustituciones porque te tienes que acoplar a lo que ya te han dado. ¿Y ha crecido tu personaje con el paso del tiempo? Cada día. Claro, te ha aportado, has aportado muchas cosas, ¿no? Me imagino que una obra tan larga te da tiempo también a que vaya creciendo casi sin querer, ¿no? O sea, casi si no lo planeas, pero dices, uy, como ha crecido esta, ¿no? Sí, sí, viene Silvia y ya se te cuelga encima y te deja en el camerino y entonces ya manda ella, pero ya hace mucho que manda Silvia. ¿Y hay mucho de Silvia tuyo? Pues yo creo que la parte más espontánea que tengo, eso sí, yo creo que sí. ¿Y hay algo que tú nunca harías de las cosas que hace tu Silvia? Uy, yo no me atrevería a darle una burundanga a nadie para saber si la quiere o no la quiere, me parece una borrada y a dirigirle la vida a esta pobre mujer, no, porque a veces que al final los personajes que haces los puedes llevar a tu terreno y decir, oye, pues mira, si soy capaz de en Silvia hacerlo, ¿no? A lo mejor en mi vida... Hombre, claro, tú tienes, como dicen muchos maestros, tú tienes que buscar el malo que eres, el bueno que eres, el liante que eres, el cómico que eres o el triste que eres, ¿eres tú? Pues si yo fuera una lianta sería así. Y la comedia, la comedia, que es muy difícil hacer comedia durante tanto tiempo que funcione porque hacer reír es complicadísimo, ¿notas que, notas esta química con el público, que hay público que tienes muchísima química y hay otro público que es un poco más durillo o la obra está estructurada de tal manera que lo tenéis medido dónde se tienen que rir y cómo se tienen que rir. A veces te sorprende y dices, pues cómo se han reído de esto y otros días no se ríen, ¿no? Es más eso. Es más eso. Es más eso. Es este colax, ¿no? Que puedes ir a verlo un día y otro día a lo mejor te ríen. Es diferente. Es diferente. Es que es una comunión. Tú lo sabes que tú tienes que... El público es uno más porque a lo mejor resulta que tú vas a soltar un gag en el momento y hay una tos, un caramelo y entonces eso no se oye ya. Entonces no funciona lo que hay detrás. Entonces, como no incorpores al público, el actor que no incorpore al público en su función, es difícil. Es difícil no incorporarlo. O sea, que podemos ir a ver perfectamente Brun Danga hoy y verlo otro día y sentir cosas diferentes. O nos ha dado un ataque de risa y no podemos continuar. ¿Te ha pasado? ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado? Nos pasa, nos pasa. No debería pasar, pero nos pasa. Pero también eso es la frescura, ¿no? Que lo vives cada día como algo diferente, ¿no? Sí, sí, pero hay veces que no lo puedes remediar. Y el espectador a veces no sabe si forma parte del guión, que se tengan que reír o que se están pasando genial. Y también eso disfruta el espectador cuando ve que un actor se lo pasa bien. Se lo pasa bien porque dices es que realmente ellos están disfrutando muchísimo con lo que están haciendo. Siempre al espectador le queda la duda un poco, ¿no? De decir, ¿esto estará puesto aquí? ¿Esta risa será fingida o es que se está riendo de verdad? Bueno, y siempre nos queda la suerte de que quedas a duda, ¿no? De que tienen la duda. Es que si se te rompe el sofá como nos pasó en una función, es que ¿qué vas a hacer? Pero hay gente que piensa que lo del sofá estaba en la obra, ¿no? Claro, pues no. El día que se rompió el sofá, que estábamos en el Maravilla, se rompió porque se rompió. Y claro, ¿qué vas a hacer? Y quedó tan bien que ahora a lo mejor dicen, pues ahora quiero que se rompa todos los días. Todos los días, ¿no? Yo estuve el día del roto. No. Yo estuve invitada por Maravascal y por mi hermano, ¿no? A la obra y tengo que decir que a mí me sorprendió porque yo dije que no me iba a informar mucho de la obra y prefería que... A mí me gusta más que me sorprendan las obras, ¿no? Cuando de repente empiezan a hablar del tema de Eta, ¿no? Que no sabía si reírte o no reírte porque decías, madre mía, era la primera vez que se trataba ese tema de esa manera. Por lo menos en mi vida, ¿no? Y decías, poder trocar una realidad así, dije, pobrecillos los personajes como les afecta en su vida personal. ¿Os ha afectado a vosotros el interpretar algo que no es vuestro, que es un guión, pero que al fondo sois las caras visibles? No, cuando íbamos a estrenar la gente, de hecho, el comunicado de Eta fue en octubre y nosotros estrenamos en junio, tres meses antes. O cuatro meses antes y nos dijeron que si no teníamos miedo, digo, yo la verdad que como soy tan inconsciente a veces digo, pues no, miedo no tengo de nada, ¿no? Y nadie se ha sentido ofendido, está muy bien escrita, yo creo que a nadie se le falta el respeto a nadie, a nadie, a nadie, no hay nada, es lo que tú dices, que es una excusa la Eta, es una excusa que se le ocurrió a Galderán. Es un hilo conductor nada más de una historia, pero no una excusa, ¿eh? Sí. Claro, pero también habla mucho de decir la verdad, de las dobles verdades, del amor, del amor, de cómo se vive el amor, del miedo al compromiso, exacto, y yo creo que es un hilo conductor arriesgado, es cierto, ¿no? Porque coger ese hilo conductor podría haber cogido otro, pero bueno, también ahí está la... La grandeza de este hombre. Es decir, me voy a complicar la vida, podría usar otro hilo conductor, pero sin embargo voy a usar... El peor, el más gamberro, ¿no? Sí. El de la Eta. Cuando hablabas de la inconsciencia de no tener miedo, hay una parte de inconsciencia porque es verdad que hay mucho loco por ahí también, o mucho fanático que luego se puede tomar... Bueno, yo me acuerdo de cuando hablamos una vez con Leo Basi, bueno, hablé con Leo Basi hace un montón, que él le puso una bomba en el católico. Mar acaba de dar una bajada a la primera... Lo veréis luego, acaba de dar una bajada. Ay, por favor. Es que estaba intentando bajar. A la primera planta. A la primera planta. Ha molado mucho esto. Bueno, nos pregunta si tienes miedo a que termine por un tanga. Este pánico a que termine tu relación. No, bueno, no quiero que acabe, pero tienes... O sea, esta cosa de vivir un poco en esta gozada que esté en una obra de teatro de éxito y decir, bueno, algún día tendrá que acabar. ¿Te lo planteas este fin? No me lo planteo. Llevo tatuado en los pies, en cada tobillo, aquí, ahora. Eso seguramente te responde. Qué bueno. No, no tengo... Igual que no me dio miedo acabar ninguna función, ninguna cosa. Cuando termina una cosa viene otra. Cuando termino las cosas también es un porqué, ¿no? Claro, hay gente que dice... O que están... O a veces que estamos... Por ejemplo, la serie de Jim Tony. Como dos o tres semanas es que ya nos vamos a terminar, es que vamos a terminar. Yo no tuve sensación de terminar hasta el último día. Ah, pues se ha terminado. Pues ahora a otra cosa. Pero no... No suelo vivir las cosas así... ¿Pero tú crees, por ejemplo, que sería lo mismo Burundanga sin ti? Por supuesto que sí. Claro. Claro. Porque las funciones siguen, las funciones están... Tú aportas lo tuyo, el otro aporta lo suyo, cada uno aporta lo que tiene, pero... Y de todas maneras es lo bueno también que tiene unas obras tan bien escritas, tan bien construidas, ¿no? Que un poco da igual quién venga, entre comillas. Cada uno... Estamos de acuerdo en que cada uno le aporta algo diferente. Hay cosas que aportas tú y que otra actriz no aportaría y al contrario, ¿no? Pero es lo bueno que tiene esto, ¿no? De tener una obra tan bien construida, ¿no? Y luego llega Jim Tony, ¿no? Que también es una comedia, ¿no? Que hace ese de Pilar. ¿Quién es Pilar? Cuéntanos un poquito. Pues Pilar es una zumbada. Yo no sé por qué siempre me ven así, la verdad. Bueno, hay otras cosas que he hecho que no son así. Pero Pilar es una zumbada que se acaba de divorciar de un constructor un poco corrupto y todas esas cosas. Uy, qué bien, que me está muy en boga, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, sí, es como una mujer que ha vivido como súper bien y ahora el marido no le pasa la pensión, lo que sea. Entonces ha ido al gimnasio para socializar, para tener contacto con otros hombres, para ver si liga a la pobre y eso es... Yo me río mucho con Pilar. Es que hasta a mí me sorprende Pilar. Es lo que te decía, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo del personaje, en mi caso muchas veces es que él llega y se apodera. Se apodera. O sea, en ese tiempo de trabajo, en esas horas de trabajo o se apodera en el día, tus 24 horas. No, 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 para nada. Tú entras, te maquillas y entras en el personaje y luego sales. Y luego salgo yo. No mal porque si no te volverías loca. No, no, no. Sería imposible quedar contigo a tomar un café porque quedabas con Pilar, claro. No, 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 no. Eso de ser actor las 24 horas del día, el otro día me reía con unos compañeros porque digo, tú imagínate que un cirujano vaya con las manos así todo el día. Por favor, no. Estamos operando, estamos operando, estamos actuando, estamos actuando. Pero luego yo plancho, hago mis cosas, me gusta la música. ¿Qué has aprendido de Pilar? ¿De Pilar? A ir al gimnasio. A ir al gimnasio. Bueno, ya iba. Y de hecho a tu hermano lo conocí en el gimnasio Borja Skrini y le mandamos un saludo desde aquí. Que no, ¿de Pilar? ¿Qué he aprendido? Es que todavía no me ha dado tiempo porque la tele va muy deprisa. Sí, la secuencia se va muy deprisa. La tele va súper deprisa, no tiene nada que ver. Es un medio que yo no conocía, me ha encantado hacerlo, además todo el mundo me ha echado una mano, han sido todos maravillosos, pero va muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Te da poco tiempo a digerirlo. A saborear. Me aprendo esto, mañana otra cosa. Yo al hilo de esto de los formatos iba a preguntar qué criterio tienes tú para elegir proyectos. De momento todavía no me encuentro en situación de como si fuera Susan Sarandon o de elegir proyectos. Yo trabajo, sí que es verdad que hay muchas cosas que me han propuesto que digo, es que no lo veo yo, lo tengo que ver. ¿Y crees que también casi a lo mejor después de tanto Burundanga en un perfil determinado? No creo, tampoco me siento encasillada porque para sentirte encasillada tendría que llevar muchos años haciendo lo mismo. Esto es una comedia, antes he hecho zarzuela y nunca me he sentido encasillada como una soprano. O sea, no, de hecho, no. Claro, y te iba a decir que tienes miedo, o sea, miedo a este sentido de cuando haces tele, cuando te metes en un proyecto, bueno, yo soy actor y alguna vez me he metido en un proyecto de esto que dice, ojalá tenga audiencia. Esto te, en un proyecto que hay tanto curro detrás, quiero decir que, porque la gente no lo sabe, pero no solamente están los actores, están los guionistas, están los directores, están los maquilladores, están los técnicos, está la cadena que apuesta, hay muchísima, y esto te pasa, tienes este vértigo de decir, ay, que funcione, que la gente lo vea, que no la quiten al tercer capítulo, como ha pasado a mí, por ejemplo. que no la quiten al tercer capítulo, o sea, tienes estas comeduras de coco. Es que yo debo ser una tipa rara, porque no, o sea, a mí me gustaría que funcionara. No, 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 está muy bien, pero hay gente, tú sabes que hay gente que esto le puede. Yo no me puedo amargar la vida pensando que va a pasar más, es que no, o sea, no, no, aquí, ahora, que funciona, genial. Que lo tienes en tus pies, aquí y en la hora. Y en la cabeza y en el corazón, que funciona, genial, que no funciona, pues saldrá otra cosa, no, claro. Mi compañera de Burundanga, Mar del Hoyo, que es súper maja, dice, es que tú solo te preocupas en el momento en que te tienes que preocupar. Digo, Mar, es que no hay otra forma, o sea. Claro. Vamos a ver, yo si tengo una pena, lloro, pero lloro en ese momento. Claro, pero es lo más sano, ¿no? Porque esto de esto que... 24 horas llorando por una cosa que me ha pasado a las 3 de la tarde. Esto que dicen que, voy a decir una frase un poco tonta, pero dicen que la depresión es pensar en el pasado y la ansiedad es pensar demasiado en el futuro, ¿no? Pues seguramente. Seguramente, que es pediente. No, pero está muy bien. Vente de niño, a veces pienso que soy una inconsciente, te lo juro, porque yo no puedo ser mal. Pero es la mejor manera de tomárselo, ¿eh? Yo creo, ¿no? Porque tampoco, nada tiene tanta importancia ni nada deja de tenerla, ¿no? Es que ahí has dado en el clavo de todo, o sea, ¿para qué? Ya está. Si tienes, fíjate, yo cuando tengo alguna preocupación me voy al campo. Eso sí, me gusta ir al campo y ver los árboles y tal. Y yo recomiendo a la gente cuando tiene... Es que te preocupa una cosa, que te vayas al campo, los árboles, que toquen las rocas, las piedras, que lo veas. Y entonces te das cuenta de que no eres tan importante y que no eres nada, no importas tanto. Eso que dicen de abrazarte a un árbol, dicen que es buenísimo. Yo soy una abrazadora de árboles. Sí, yo también. ¡Ay, no me digas! Yo también. Sí, sí, dicen que cuando tengas una historia incluso buena, cuando te pase algo bueno, incluso te vas al campo, coges un árbol súper gordo, 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 que no puedas abarcar, te abarcas y se lo cuentas. Y tienes la sensación, te lo juro, de que te cambian las analogías. ¡Qué bonito! Me encanta conocer un abrazador de árboles. Soy abrazador de árboles profesional. ¡Qué guay! El otro día estábamos en Marrakech, que me fui de viaje con una amiga y estaba abrazando un árbol precioso que estaba ahí y de repente vino un chico que no conocía de nada y que me había hecho una foto en una cascada, en una catarata y me la regaló, me la pasó por Bluetooth. Y digo, qué bonito, porque si no yo en esa foto no la tendría nunca. Oye, pues abrazando árboles se tiene la mala experiencia de quedarme llena de resina. Es que hay árboles que no se dejan abrazar igual que personas con lo que ella aquí le abrazara. Es que tienes que mirar a quién abrazas, como en la vida. Sabes que hay una cosa muy bonita también, y ahora volvemos otra vez a un poquito a Brundangue y demás, pero hay una cosa muy bonita que es coger un rincón de tu ciudad y ponerlo tuyo. Ponerle una florecita, limpiarlo un poquito, ponerle una... Sí, sí, sí. Ahí, pues eso me parece muy bonito. Si hiciéramos todos estaría en Madrid súper limpio. Adoptar un rincón de tu ciudad. ¿Tú qué lo adoptarías? Un rincón. Hay tantos, ¿no? No tiene por qué ser en Madrid, puede ser en... El Parque del Oeste me encanta. Claro, es que, bueno, el Parque del Oeste es nuestro sitio ideal. Si eres un abrazador de árboles... Hombre, claro, es que allí te puedes ir a abrazar mogollón de árboles y ahí los hay gordos para abrazar. unas mantas amarillas ahora en este tiempo. Podríamos hacer una quedada, ¿no?, para abrazar el árbol más... Pues no estaría mal una quedada para... Vamos desde aquí a nuestros oyentes. ¡Ay, sí! Una quedada para abrazar árboles. Estaría genial. Oye, nos preguntan que después de Burundanga y si tienes ya algún proyectito, si tienes algo que puedas contar o proyectazo, proyectito, proyectazo o proyecto de aquí a ahora. Ya sé que tú ves en aquí y ahora, pero tienes algo ahí pendiente, hay algo que estés barajando... Hay cosas propuestas, pero como yo ahora mismo estoy en Burundanga, pues cuando terminemos Burundanga haremos lo que... Que vamos a recordar dónde, cuándo, y yo lo sé, pero vamos a decirlo, dónde podemos ver Burundanga. En el Teatro Lara. Sí. ¿Cuándo? O sea, ¿qué horas? ¿Qué días? Todos los días, bueno, de martes a viernes es a las ocho, los sábados hay dos pases a las siete y a las nueve y los domingos a las seis de la tarde. Que lo seguís petando, sigue estando lleno todos los días. Qué envidia. Qué rabia. ¿Por qué? Rabia de abrazar árbol. Qué gusto. Rabia sana. Qué gusto. Qué bien, qué envidia. Qué bien. Y entonces, estáis ahí, has dicho... De martes a domingo. De martes a domingo. A las ocho, de martes a viernes, fines de semana, tenemos el sábado dos funciones a las siete y a las nueve y los domingos a las seis para que la gente se vaya luego prontito a casa si tiene que acostar a los niños, irse al colegio, levantarse al día siguiente. A las seis me encanta la función, ¿eh? ¿Por qué? Eso te lo iba a decir. Porque luego me queda... Claro, salgo a las ocho. Claro, y la haces con más alegría. Tengo vidilla. Me encanta. Hay vida después de Buenundanga. Hay vida después de las ocho, claro, te vas a tomar algo. Claro. Si no tienes tanta cosa, tanta premura por llegar a casa y tal. Bueno, Mar, que ha sido un placer tenerte aquí hablando de Buenundanga, Gintoni, Abraza Árboles. Hay un abrazador de árboles. Me hace muchísima ilusión, de verdad. Es que es verdad, yo te aconsejo a la gente que es súper sano. Además, no solo cuando te vaya algo mal. No, no, es que mi madre lo hacía desde pequeña sin saberlo y es una cosa que... Yo no sé dónde lo he leído, lo vi y yo lo empecé a hacer y te vas y te abrazas a un árbol y le cuentas tus cosas positivas incluso y es como que sientes que te escucha y sientes como que hay alguien viejo escuchándote. Y sobre todo desde los pisos de arriba. Sí, sí, sí. Igual se van a pensar que estamos muy zumbados. Es que yo creo... Yo creo que estamos un poco zumbados. ¿Dónde estaba esto puesto en el guión? No, además, que lo bueno de la naturaleza es que no te juzga. Claro. Y ahí te das cuenta de que... Y aparte, no te juzga y sientes que te escucha. Sí. Mar, muchísimas gracias por haber venido. Espero que después del estreno de Gintoni te pongamos a volver a invitar a ver qué tal ha ido. Tuvimos aquí a Tomás Pozzi. Ay, yo amo a Pozzi. Pozzi y yo tenemos una historia de amor. Yo soy fan. Somos fan el uno del otro. Yo lo amo, lo amo. Pozzi, un beso desde aquí. Pues estuvo aquí que es un animal de teatro. Es un pedazo de actor impresionante. Es un alma creativa. Y estuvo por aquí y nos habló ya de esta gamberra que espero que tenga mucho éxito. Que sean Gintoni. Que sigas con tu... Aquí y ahora. Sí. Que sigamos con... Que espero verte en los bosques abrazando... Sí. Abrazando Árboles, ¿vale? Y a lo mejor hacen una obra basada en el Abraza Árboles, ¿no? Pues estaría bien el Abraza Árboles. Protagonizada por Marabascar. El Abraza Árboles. Imagínate. Un beso, Mar. Un beso gigante. Chao. Chao. Chao.